Su atractivo según especialistas es cero. Incluso el gobierno de Estados Unidos prohibió el uso de la criptomoneda venezolana conocida como Petro. Aún así, la administración de Nicolás Maduro insiste en impulsar su uso. Evidentes son sus esfuerzos por obligar a los venezolanos a utilizar este instrumento, por ejemplo para comprar casas, alquilar habitaciones de hotel e incluso para renovar el pasaporte. Se podrá comprar Petro en Bolívares Soberano y podrá ahorrar en certificados de Petro. Pero a dos meses de su lanzamiento, el futuro de la criptomoneda no es claro. Nos quieren obligar a muchas cosas y esta es una más que no lo van a poder, porque si tuviéramos antecedentes de todo lo que se ha hecho antes, ha sido en positivo y ha ido para adelante, pues bueno, apoyaríamos un 50%. Esta opinión de Javier Lugo no es aislada. Miles son los venezolanos que piensan como él con respecto a la criptomoneda. El pueblo venezolano no tiene ni idea de lo que eso significa. No es que no se quiera avanzar, solamente que aquí se está utilizando esa moneda o ese invento con el propósito de tapar algunas cosas. Pero según el economista Alejandro Grisanti, por la falta de confiabilidad, el Petro no tiene futuro. Yo creo que la opinión pública le ha dado mucho énfasis al Petro y un énfasis que no se merece. El Petro es una fantasía, es como hablar de Mickey Mouse, de Pato Donald. Hoy por hoy el Petro no existe. No hay inversionistas que hayan hecho inversiones en el Petro luego de casi dos meses de su lanzamiento. A pesar del rechazo mostrado, el presidente de la estatal petrolera venezolana PDVSA, Manuel Quevedo, aseguró que el Petro se convertirá en la moneda digital del futuro para las transacciones mundiales petroleras. Así nos lo ha solicitado el secretario general y en el primer semestre del año 2019 estaremos presentando el Petro ante la OPEP. Álvaro Algarra, Voces de América, Caracas.